Hoy conversaremos con la periodista y doctora en historia de la Universidad de Stanford, Ana María Steuben, que el año 2000 creó Abriendo Puertas, una corporación que impulsa la reinserción social de las mujeres privadas en libertad y de esta manera busca disminuir la delincuencia a través del acompañamiento y la capacitación laboral. Por esta obra ella se ganó el premio de Emprendedora Social de la revista Sábado. Además tiene diversas publicaciones y libros, como Debate Republicano en Chile, siglo XIX y también muchos escritos relacionados con el tema femenino, como Historia de las Mujeres en Chile, que escribió junto a Joaquín Fermón Doá. Le damos la bienvenida a Ana María. Muchas gracias. Gracias, Madalena, por la invitación. Muchas gracias. Ana María, ¿cuál es el objetivo principal que tiene la corporación Abriendo Puertas? Lo dijiste tú bastante bien. Es acompañamiento, es capacitación, no solo laboral, sino que capacitación también en microemprendimiento, con la idea de que las mujeres cuando recuperan su libertad puedan ser capaces de interceptarse, no solo laboralmente, sino también familiar y socialmente. O sea, les acompañan a la mujer para reinsertarse a la sociedad. Exacto, y a sus familias, porque las mujeres cuando están privadas de libertad pierden muchos vínculos y además pierden mucha autoestima personal también. Entonces el acompañamiento y la capacitación están siempre dirigidas a crear un vínculo que les permita a ellas recuperar su identidad, recuperar su seguridad en sí misma, tener disposición al cambio, confiar en que son capaces de hacerlo, que no van a caer en los mismos delitos de nuevo. ¿Y cómo se acompaña a las mujeres? ¿Cómo es el plan para acompañarlas una vez que se reinsertan? Una vez que se reinsertan, una vez que están en libertad, dices tú. Una vez que están en libertad. Es lo más difícil, porque en realidad a ellas les cuesta mucho volver a tomar contacto con las personas que han tenido relaciones con ellas durante el tiempo que estuvieron en la cárcel. Nosotros en concreto en este momento estamos ejecutando un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Estado, con Gendarmería, con el Ministerio de Justicia, en que se les está dando las que hagan microemprendimiento, un capital semilla y un crédito, que ellas lo tienen que, por supuesto, devolver como todo crédito, y cosas que ellas hagan un emprendimiento propio, sea en gastronomía o en fin, en otras cosas. A ellas nosotros las visitamos en su hogar, en este proyecto concreto está diseñado de manera que hay unas monitoras que las van a acompañar durante seis meses después que salen en libertad. A las que están empleadas, digamos, a las que les hemos conseguido algún trabajo, lo mismo, se les va a visitar en las empresas donde trabajan en sus casas. Pero eso en contexto del proyecto del Banco Interamericano. Fuera de eso, nosotros hacemos un enorme esfuerzo por tratar de acompañarlas, pero ya eso es un trabajo más bien de voluntarias, voluntarias de la corporación. ¿Y cómo nace esta iniciativa, Abriendo Puertas? ¿Y por qué surge la idea? Mira, la idea surge porque yo hacía clases en el Instituto de Historia de la Universidad Católica, en el Campus San Joaquín, y la cárcel está al frente. Y yo no tuve idea durante muchos años que ahí había una cárcel. Y después he sabido que hay muchos alumnos y alumnas que tampoco saben. Entonces, yo cuando me enteré, y justamente además yo estaba haciendo clases de historia de género, de historia de mujeres, pensé que ahí había algo que yo tenía que explorar. Y eso es lo que hice. ¿Y cuál es su mirada de género con respecto a las mujeres? O sea, un hombre privado de libertad. ¿Es distinto que una mujer que estaba privada de libertad? Es completamente distinto, Magdalena, porque la verdad que en una sociedad patriarcal como la chilena, las mujeres, en el caso, por ejemplo, de las mujeres que están ahora en el centro penitenciario femenino, aproximadamente 60% de ellas son jefas de hogar. Como tú te imaginarás, cuando un hombre lo toman preso, muchas veces las mujeres acampan al otro lado de la cárcel para poderlo acompañar y darle comida y ropa. Cuando las mujeres las toman presa, por lo general el hombre las abandona, a las mujeres las visita la mamá, a veces los hijos, porque también hay mujeres que prefieren que no las visiten los hijos de manera de no contaminarlos, digamos, con el ambiente de la cárcel. Entonces, es muy distinto y además la repercusión social que tiene una mujer privada de libertad, porque como te digo, si son jefas de hogar o si son madres solteras, la responsabilidad de los hijos recae sobre ellas y por lo tanto cuando ellas están presas los hijos quedan un poco a la deriva, quedan en manos de cuidadores, etc. Y tú sabes que las estadísticas dicen que un porcentaje de los niños cuyas madres están privadas de libertad y ellos terminan en el cename. Entonces, si conocemos el drama del cename, asociarlo con la privación de libertad no es un dato inútil. ¿Y qué hay que hacer para revertir esa situación? En el fondo, para que las mujeres que están en la cárcel, su hijo no queden en la deriva, ¿qué se puede hacer como sociedad? Mira, hay varias cosas que se pueden hacer. Perdón. La primera es ver la posibilidad de establecer penas alternativas para mujeres madres de hijos menores. Una mujer privada de libertad le cuesta al Estado aproximadamente mil dólares al mes. Si tú piensas que el sueldo mínimo es aproximadamente 500, a lo mejor el país puede encontrar soluciones más creativas, de manera que esa mujer no se separe de sus hijos. Están las penas sustitutivas que se aplican también en otros países cuando las mujeres cumplen con ciertas obligaciones durante el periodo, después que son condenadas, de tal manera de evitar ir a la cárcel. Yo creo que tenemos que pensar, como Estado, en establecer categorías de género respecto a la prisión femenina. O sea, considerar que una mujer privada de libertad no es lo mismo que un hombre privado de libertad, que una mujer que comete delito no es lo mismo que un hombre que comete delito, porque muchas de estas mujeres, sobre todo las que cometen microtráfico, están ahí porque lo hacen muchas veces por no salir de la casa, porque es un trabajo que pueden hacer desde la casa, que pueden hacer cuidando a los hijos. Entonces, es muy distinta la realidad del delito y de la privación de libertad femenina y masculina. ¿Y usted dice establecer pena alternativa en el caso de las mujeres que tienen niños a su cuidado o, para en general, a todas las mujeres que van a la cárcel? Mira, yo creo que la maternidad es un dato relevante. La maternidad es un dato relevante. O sea, una mujer que no es madre probablemente no cuenta con algunas de las asignaciones propias de género que justificarían el establecer penas alternativas o penas sustitutivas. Pero yo creo que en todo caso, igual hay que considerar que la cultura femenina es muy distinta a la cultura masculina y, por lo tanto, el peso que tiene sobre una mujer el estar privada de libertad en términos de su autoestima, en términos de su sensación de futuro, es muy distinta, yo creo, que es la que tiene un hombre. Y en ese sentido, me llama la atención, ¿cuáles diría usted que son los principales problemas y prejuicios, tal vez, que enfrentan las mujeres que están privadas de libertad? Mira, parten teniendo el prejuicio, a veces, de la misma aplicación de la pena. O sea, hay jueces que tienden a condenar más a una mujer por el hecho de haber condenado un delito, porque ella con eso vulnera los estereotipos femeninos. Hay jueces que son más benevolentes porque dicen, bueno, esta mujer tiene hijos, etc. La mujer que comete delito transgrede la mayoría de los estereotipos de la mujer en sociedades tradicionales, conservadoras y patriarcales como la nuestra. Se supone que la mujer tiene que ser el modelo que sigue a María y no a Eva, la pecadora. Entonces, cuando peca, de alguna manera se pone al otro lado de la valla de este estereotipo que supone que la mujer tiene que ser bondadosa, abnegada, sacrificada, etc. ¿Sigue existiendo esa mirada con respecto a las mujeres en nuestro país? Yo pienso que sí. Sobre todo en los sectores socioculturales, sectores más bajos socioculturalmente. O sea, el mayor peso, en el fondo, se lo lleva a la mujer. El mayor peso se lo lleva a la mujer, sin duda, sin duda. Lo otro, usted me mencionó que trataban de mejorar la autoestima de las mujeres que van a la cárcel, que hacen un trabajo de acompañamiento. ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo se mejora y es posible mejorar la autoestima de las mujeres? Mira, hay talleres diseñados especialmente para eso. Nosotros seguimos un modelo que se basa como en cuatro principios. El primero es decirles, mira, tú eres única, tú eres valiosa, es decir, tú no eres tu delito. Tú estás en proceso de cambio y puedes cambiar. Y tú estás necesitada de los demás. Porque a ellas les produce también la cárcel, les produce un encierro muy grande. Empiezan a desconfiar de todo el mundo que las rodea. Entonces, abrirlas hacia la posibilidad de recibir ayuda. Todo eso es muy sanador para la autoestima. Sobre todo porque son mujeres que provienen de un entorno donde tú no te puedes imaginar el nivel de abuso, el nivel de abandono. Muchas de ellas han vivido en situación de calle. Ninguna ha tenido casi, te diría, familias bien estructuradas. Entonces, son mujeres que desde muy chiquititas no han recibido cariño, no han recibido afecto. A mí me sorprende cuando tú de repente le tocas el hombro y dices, bueno, a mí nadie nunca me tocó el hombro. Nadie nunca me dijo que yo era valiosa. Y la justicia tampoco se los dice porque tú comprendes que cuando la justicia condena a una mujer no le está diciendo exactamente que es la mejor del mundo. Entonces, ahora, la estrategia más eficaz se ha demostrado que es la creación del vínculo, del vínculo personal. Con alguno de los voluntarios, por ejemplo. Con uno de los voluntarios, exactamente, sí. Y Ana María, pasando a un tema más global, actual también, con respecto a las mujeres. Usted que tiene tantos estudios con respecto a las mujeres, publicaciones, libros. ¿Cómo considera que es el contexto actual de Chile con respecto a la causa feminista, sobre todo ahora con el surgimiento de los nuevos movimientos a favor de las mujeres? ¿Lo considera un avance para la causa feminista? Sin duda que sí, 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 sí. O sea, yo creo que hoy día hay mucho mayor conciencia, por ejemplo, de las brechas salariales, de la discriminación de la mujer en el acceso a ciertos cargos públicos y privados. Esto se publica, esto aparece, esto se sabe. Porque las mujeres más jóvenes de tu edad son mujeres mucho más empoderadas que la generación mía. Tienen, además, muchos mejores estudios, digamos. En mi generación, acceder a un doctorado o a estudios de postgrado era una situación muy excepcional. Y, por lo tanto, la posibilidad de dialogar de igual a igual con el mundo masculino era muy diferente. En ese sentido, yo creo que hay avance. Ahora, también, digamos, las denuncias que hemos conocido en los últimos años sobre violencia intrafamiliar, sobre abuso, sobre bullying, despiertan, digamos, alarma y obligan como a no cejar en la búsqueda de la igualdad, en la diferencia. Ahora, yo creo en la igualdad, en la diferencia. O sea, entender que hombres y mujeres somos distintos, que la sexualidad, de alguna manera, imprime un cierto carácter y que somos iguales en términos de derechos y en términos de acceso, digamos, a todos los bienes que ofrece la sociedad. Pero, necesariamente, hay una diferencia en términos de roles que no todos ellos son culturales. Muchos sí lo son. Pero, por ejemplo, la maternidad no es cultural. La maternidad es un rasgo propio de la mujer. Es decir, ahora, el hombre, obviamente, tiene que asumir su paternidad y colaborar en eso. Pero quien da a luz es una mujer. Eso es lo que llamo yo la igualdad en la diferencia. Claro, porque yo había leído una de sus entrevistas en la que usted decía que el feminismo serio es de derechos, que siempre es pro-mujer, pero nunca es anti-hombre. Anti-masculin. Que es lo que se refiere. En ese sentido, ¿qué viene de lo que está pasando hoy en Chile? Claro, es que eso es un tema que es importante mencionar, porque el feminismo ha tenido, como se dice en el terreno, digamos, académico, ha tenido muchas olas, que se llama. Entonces, hubo un primer feminismo que fue de derechos, pero luego hubo un segundo feminismo que fue muy anti-masculino. O sea, yo te puedo contar, por ejemplo, cuando empieza a escribirse la historia de las mujeres. Porque, claro, la historia fue escrita siempre por hombres, en que los roles protagónicos los tenían los hombres y solo aparecían las mujeres cuando eran reinas, prostitutas, santas, etc. Entonces, en un primer momento, claro, el péndulo gira hacia el otro lado, entonces la mujer empieza a escribirse y la historia de las mujeres por las mujeres dejando afuera a los hombres. Eso, a mi modo de ver, es no tomar en consideración una buena definición de género, porque el género es relacional y las mujeres vivimos en diálogo permanente con los hombres. Hoy día, yo creo que estamos viviendo un muy buen momento respecto de ese feminismo. Yo creo que venimos de vuelta en las luchas anti-masculinas. No deja de alarmarme, por ejemplo, algunos eventos, como han sucedido, por ejemplo, este año, o de las tomas, por ejemplo, feministas, que no dejan entrar hombres a la universidad, o así pasó en una universidad. O sea, eso a mí me parece que es un retroceso. Me parece que toda toma feminista, toda reivindicación feminista, tiene que ser una reivindicación que considere la igualdad de derechos de la mujer en diálogo con el mundo masculino. Porque si no, vamos a hacer una discriminación hacia el otro lado, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo ve, o sea, qué es lo que falta en Chile, en realidad, para, justamente lo que usted dice de estos movimientos feministas, para tener una sociedad menos desigual a favor de las mujeres? Mira, yo creo que hay muchas políticas públicas que todavía están por hacerse. O sea, en términos, por ejemplo, de prisión, que las mismas cárceles tengan estructuras, digamos, su infraestructura considere variables de género, que las mujeres reciban un tipo de capacitación, acuerdo al género. En el resto de la sociedad, yo creo que hemos visto en los últimos días que la brecha salarial bajó en dos o tres puntos, eso es importante. Pero que todavía existe una brecha salarial de alrededor del 30% es un tema importantísimo. Que todavía exista dificultad para las mujeres acceder a cargos de directorios en empresa es también una discriminación. Respecto, digamos, de la esfera pública política, por ejemplo, la decisión de tener que incorporar mujeres en las listas electorales me parece importante, pero me parece importante que sean mujeres que han sido, que han hecho, digamos, que no son elegidas al azar solamente para llenar el cubo, sino que haya verdaderamente una consideración hacia ciertas mujeres que están en condiciones de ser buenas representantes y que sean efectivamente consideradas iguales a los hombres. Eso yo creo que todavía está por verse. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros todos para contribuir como sociedad, para, en el fondo, que esto avance, que cambie? ¿Y con respecto también al tema de apertura de mente, de sociedad hacia la discriminación en contra de las mujeres? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer las mujeres es nosotros tener consideraciones de género respecto a nuestra propia vida. O sea, en todos los sectores todavía las mujeres tentemos educar a los hijos sin tomar en consideración esas situaciones de género. cuántas mujeres todavía no exijan que los hijos, no exigen que sus hijos hagan las mismas labores en el hogar que hacen las niñitas o las mujeres. Que nosotras mismas, digamos, nos empoderemos en el sentido de decir si queremos que se supere esta brecha, esta brecha va a tener que venir también por la forma como educamos nosotros a nuestros hijos. Yo creo que eso es fundamental. Exactamente, nosotras mismas. Adoptar actitudes que demuestren que nosotras nos consideramos iguales a los hombres sin necesitar de imitarlos a ellos. Por ejemplo, toda la tendencia que todavía se ve en el mundo empresarial, por ejemplo, las mujeres que se tienden a vestir con el equivalente a un traje masculino. Hay una serie de detalles, digamos, en el respetar la feminidad considerando que desde esa feminidad podemos ser iguales sin necesariamente adquirir costumbres masculinas que yo creo que todavía nosotras mismas podemos hacer mucho por imponerla. Bueno, y por último, ya para cerrar la conversación, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente que está mirando esta entrevista para poder participar, ser parte o aportar en Abriendo Puertas? Mira, te agradezco mucho tu pregunta porque me voy a extender un poquitito en decirles que en realidad para nosotros ha sido muy difícil desarrollar nuestra labor durante estos 20 años porque la sociedad tiende a pensar que lo que hay que hacer con los delincuentes inclusive con las mujeres es meterlas dentro de la cárcel y dejarlas ahí para que no salgan. Entonces, como nosotros tenemos que luchar contra ese prejuicio de trabajar con la gente, entre comillas, mala nos ha costado mucho, mucho conseguir ayuda sensibilizar a la sociedad de que en realidad contribuir a una mujer privada de libertad es contribuir a disminuir la delincuencia no a aumentar la delincuencia porque si esa mujer sale capacitada si esa mujer sale apoyada si esa mujer sale con su autoestima recuperada esa mujer probablemente no va a volver a delinquir. En cambio, nosotros sabemos que la reincidencia en el delito femenina es incluso más alta que la de los hombres. Entonces, pedir ayuda pedir que colaboren, que ingresen a nuestra página web que vean manera de colaborar con nosotros tenemos un sistema de socios que son muy bienvenidos porque la verdad que necesitamos mucho apoyo y quienes consideran que tengan algo que aportar para las mujeres que se acerquen a la corporación y propongan alguna alternativa. Nosotros somos abiertos, tolerantes nosotros no discriminamos ni respecto al voluntariado en la medida en que cumpla con nuestra misión ni respecto a las internas tampoco. Nosotros no discriminamos ni por género ni por ser lesbianas o no ni por religión pueden ser religiosas o no en fin. Perfecto. Bueno, muchas gracias Ana María. A ti, pues muchas gracias por la entrevista. Bueno, les recuerdo que como siempre pueden seguirnos a través de las redes sociales y comentar esta entrevista. Muchas gracias. Gracias.